Hoy vamos a hacer pinga de cebolla. Yo tengo una cebolla grande, cuatro jitomates, tres chiles chipotle, un cubito de consome de pollo, sal y aceite. Yo ya tengo mi sartén caliente. Ahora le ponemos la cebolla. Que se soñe un poquito la cebolla. La cebolla se corta finita para que cuando uno lo ponga en la costada no quede muy gruesa la cebolla. Un poquito de sal. Que se soñe un poquito la cebolla y ya le agrego un jitomate. Se le pone el jitomate. Ahora vamos a moler el chile. Yo el cubito de consome lo muelo junto con el chile chipotle. Para que luego no queden pedazos grandes. Y este, se le pone un poquito de agua. Un poquito de agua. Se muele. Quien tenga el consome de polvo es mejor el consome de polvo porque no, así no quedan. Así no quedan pedazos de consome grandes y luego es agradable sentirlos en la comida. Es una receta muy sencilla pero muy rica. Yo que no como tanto pollo, me gusta más la tinga de cebolla. Y realmente es muy barata. Lleva muy pocos ingredientes. Es muy barata. Ahora le ponemos el chile chipotle ya molido. Si se quiere, se le puede poner un poquito de agua pero el jitomate suelta su propia agua. Entonces se le baja muy bajito que se vaya cociendo muy lenta para que quede la cebolla bien cocidita. Y el jitomate. Eso es todo. Es muy fácil. Se le baja a la estufa. A la flama se le baja a que quede muy bajita. Se tapa. Y ahí se queda. Hasta que se coce la cebolla bien, bien, bien. Yo creo que no necesita nada de agua porque el jitomate va a soltar su agua y va a soltar su agua a la cebolla. Entonces con eso se alcanza a cocer. La tinga ya está. Ya vamos a armar nuestra tostada. Le vamos a poner un poquito de tinga. La cebolla se deshace. La cebolla queda muy, muy cocida. Las tostadas ya son tostadas de su preferencia. Las que a ustedes les gusten más. Se le pone un poquito de queso. Yo le estoy poniendo queso doble crema, pero ustedes le pueden ponerle aquí el queso que más les guste. Ahí está nuestra tostada. Su queso. Y a quien le guste la crema, un poquito de crema. Así queda nuestra tostada. Y se le pone una rebanada de aguacate. El aguacate le va a dar un sabor muy rico. Le va a dar un sabor fresco. Así queda nuestra tostada. Háganlas, les va a gustar mucho. Es una receta sencilla, barata y muy fácil de hacer.